Una de las postales que dejó este duelo entre Perú versus Colombia fue el rostro de Gianluca La Padula, al quedar en el cuarto lugar de la Copa América. El delantero nacional no ocultó su frustración y tristeza tras no poder obtener el podio con la bicolor, por lo que no dudó en enviar un mensaje a toda la afición peruana. Mediante sus redes sociales, Gianluca La Padula publicó algunas fotografías de lo que fue el último duelo de la selección peruana en la Copa América. Pese a estar con el tabique roto, el atacante logró estar presente en este compromiso y anotar su tercer gol en esta edición del certamen. Sin embargo, toda la entrega del actual delantero del Benevento no bastó para que Perú pueda forzar los penales ante la escuadra de Colombia, ya que sobre el final apareció Luis Díaz para acabar con el sueño de la bicolor. Este mensaje ha generado muchas emociones en la hinchada nacional, quien está totalmente agradecida con el delantero de la bicolor. Ahora se deberá pensar quién podrá reemplazarlo para el duelo ante Uruguay, ya que La Padula estará suspendido por doble amarilla.